hola qué tal amigos cómo están como siempre yo soy diego del acelerar de colombia y para este vídeo quiero explicar cómo hacer las lámparas de acrílico led en este caso tenemos una base si esta es una base cita que nos bota aquí con los leds una luz y les voy a explicar ustedes cómo deben hacer tomar las medidas para hacer el respectivo acrílico que en este caso vamos a usar este acrílico de 3.5 milímetros que es el que se adapta a esta ranura que tenemos acá listo entonces para tener en cuenta hay que tener en cuenta la medida de largo de este dispositivo de ancho y de profundidad para saber qué tan profundo vamos a hacer la parte de la base en el diseño listo entonces vamos a empezar vamos a irnos primero al computador y ya en el computador lo que vamos a hacer es buscar el diseño en este caso nosotros tenemos acá un diseño de un delfín que es el que nos mandó hacia el cliente y que este diseño del delfín pueden encontrarnos en el paquete de diseños que nosotros tenemos disponibles para lámparas led y viene un nuevo paquetico que abajo les dejo el link para que ustedes pasen y conozcan el nuevo paquetico de vectores de lámparas led listo entonces empezando ustedes reciben el diseño así en este caso es un diseño que se va a hacer de puras líneas no es grabado es lineal para que lo tengan en cuenta entonces vamos a empezar tenemos el diseño acá y queremos que sea más o menos de 150 de alto que lo necesita el cliente si entonces vamos a poner acá el candadito para que me mantenga las proporciones y luego acá que de alto me detenga 150 de alto listo una cosa muy importante la ranura de la parte de abajo de la base yo sé que es de 8 milímetros 8.1 si entonces la voy a dejar es este tarcor voy a hacer un cuadro simulando el hueco entonces de largo tiene 881 si como yo sé que el láser cortó un poquito y para que me entra presión le voy a dejar 0 881 punto perdón coma coma 5 en la de ancho y acá acá porque esa medida es la siguiente esa medida de 81.5 es la medida que hay de acá hasta acá ahora la medida de profundidad yo sé que mide 18 milímetros porque ya lo medí entonces lo que voy a hacer es poner en la pantalla vamos a poner aquí quitamos el candadito para que ya no me mantenga las proporciones solamente medite la altura vamos a poner 18 milímetros y me queda un rectángulo en este caso así listo entonces qué vamos a hacer vamos a ponerlo en la base de nuestro diseño por ejemplo en este caso vamos a quitar esta línea que está acá y vamos a poner este cuadro ponerlo ahí de pronto un poquito más adentro listo vamos a seleccionar todo y vamos a ponerlo en línea muy fina para poder trabajar mucho mejor listo entonces vamos a cortar los excesos en este caso vamos a modificar esto que está acá y vamos a hacer que esta línea roja llegue hasta acá entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner acá primero seleccionamos y desagrupamos todo entonces ya podemos aquí modificar sin ningún problema y lo que vamos a hacer es coger con la herramienta forma y poner acá en esta esquina ahora sí en este momento lo que podemos es cortar los excesos en este caso vamos a cortar esto que está acá y ya nos queda lista el diseño de la lámpara como nos va a quedar listo ya teniendo designado entonces el tamaño de la base lo que vamos a hacer es lo siguiente como sabemos que todo lo que todo lo que está aquí adentro va a ir delineado pues tenemos que hacer el borde para que lo de afuera me lo corte perfectamente como lo hacemos seleccionamos todo simplemente y aquí hay una herramienta que llama crear límites le doy clic y es lo que hace es crearme el límite de todo lo que tengo seleccionado que este es el borde que va a ser cortado listo entonces qué hacemos vamos a dar control z para devolverlo y todo lo que va delineado lo va a poner en color rojo listo ahora si seleccionó y creo el borde y el borde lo voy a dejar en color negro listo perfecto entonces ahora lo que va a hacer es seleccionar todo e irme a r de words y esperamos que nos cargue listo ahí ya nos abrió entonces qué es lo que le voy a decir yo al programa voy a decir que las líneas rojas y las líneas negras son de corte pero la línea roja me la va a cortar con una velocidad más rápida y una potencia muy poquita para que para que solamente me deline es importante en el caso de lámparas led que no me quede tan profundo porque ya más profundo me va a obstruir el paso de la luz ahorita le explico por qué pasa esto listo entonces vamos a seleccionar la capa roja y le vamos a ir que me lo haga con 60 velocidad y 10 de potencia que es poquita potencia y una velocidad alta le damos ok en este caso estamos trabajando con nuestra la 90 60 que es de 100 130 watts ustedes ya con su máquina dependiendo si es de 80 60 50 ustedes ya ponen la potencia lo importante es que el delineado interno vaya rápido para que no profundice tanto listo y la capa roja pues yo sé que el acrílico de 3.5 lo corta con 37 y 30 de potencia en mi caso listo y le doy ok ya teniéndolo así simplemente lo que vamos a hacer es vamos a irnos a la máquina y vamos a enviar el trabajo es muy es muy importante tener conectado el aire si ahí ya conectamos el aire y aquí tenemos nuestro espacio de acrílico que vamos a utilizar en este caso listo entonces qué vamos a hacer vamos a enviarle desde el computador vamos a enviarle qué espacio nos va a abarcar el diseño entonces yo me pudiera aquí abajo dice go scale y le doy ok y miro acá la máquina y sé precisamente por donde me va a pasar el diseño vamos a volverlo a hacer para que ustedes vean recuerden es aquí abajo go scale y simplemente le doy aquí aceptar vamos a acercar un poco más la cámara para que ustedes vean y le doy hoy scale y ahí yo sé a plenitud que ya me va a acabar el diseño entonces ya simplemente lo que voy a hacer es darle start una cosa que hay que tener muy pendiente yo lo tengo ahí en orden de capa entonces es importante que la capa roja como en la primera que va adentro para simplemente ser delineado vaya sobre la capa roja sí porque si la capa ro negra está sobre la roja pues me va a hacer primero la negra me va a cortar se me va a caer el pedazo de acrílico y me va a dañar el trabajo listo entonces ya teniendo claro eso simplemente le voy a ver acá el start y aquí empieza nuestra maquinita a hacer nuestro delineado ребята y ahora la me va a a Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y como pueden ver, son puras lineas que hacen. Es un delineado. El grabado es diferente cuando la máquina se mueve de un lado para otro. De allá hacia acá y me graba, que también se puede utilizar esa técnica. Dentro de mi paquete pueden encontrar diseños para delineado y para corte y grado láser. Y ya les estaré compartiendo el nuevo paquete y el paquete anterior. Lo voy a dejar en la descripción del video para que pasen abajo en la descripción para que ustedes conozcan los videos. Los vectores, perdón. Para prender la luz. Y si les gustan los vectores, me los pueden comprar. Es un apoyo que ustedes me hagan a mí para seguir haciendo los videitos. Aquí ya termino de grabar, de delinear, perdón. Como se dice correctamente. Y empieza a cortarnos el externo. Listo, terminó. Vamos a revisar. En este caso cometí un error porque ahorita estaba cortando en dos acrílico de 2 milímetros. Y resulta que no le cambié la potencia y cambié a 3.5 y no me traspasó. ¿Cómo yo puedo rescatar esto? Les voy a enseñar un pequeño truco. Vamos a conseguir una hoja de papel y una base, puede ser de MF. Y lo que vamos a hacer es mandar el corte del perfil, todo este perfil. Lo vamos a enviar. ¿Listo? Para poder rescatar este pedazo que no se nota. Entonces vamos a ir al computador. Les voy a explicar. Y lo que vamos a hacer es simplemente ir a Corel y seleccionar solamente el perfil negro. Lo cargamos. Ese perfil que está a la misma medida. Este perfil. Ahí está en negro. Y le voy a que me lo corte en papel. Para que me lo corte en papel lo voy a mandar rápido. Simplemente voy a ponerle 60 y 10 de potencia. Para que me lo corte rápido. Y que me lo corte ahí. Lo voy a poner acá. Vamos a poner el cabezal escape. El cabezal. Antes de eso recuerden que tienen que mirar que la altura esté correcta entre el material que es el acrílico y la altura de la boquilla. ¿Listo? En este caso lo voy a dejar así. Y lo que voy a hacer es darle Start para que me corte el perfil. Antes de eso le doy origen. Para designar el punto de inicio. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente darle aquí. Que no lo corte. Y ahí nos empieza a hacer el perfil. Y sobre ese perfil vamos a poner nuestro MF aprovechando que es transparente y lo podemos hacer sin problema. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo de tal forma que me cuadre lo más exacto posible para enviar a cortar. Que nos cuadre bien con el vértice. Todo el borde que acabamos de cortar con todo el borde de nuestro diseño que no nos traspasó. ¿Listo? Nos aseguramos que nos quede correctamente. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente darle con la velocidad correcta. Vamos aquí a la pantalla y le vamos a poner que me lo corte, no sé, por ahí con 20. Y que me lo corte acá con 30 y 30 en un caso porque no me acuerdo que se corta. Y simplemente le doy acá Start. Dándole Start, él me empieza a cortar por todo el borde. El acrílico, como pueden ver ahí. Eso que está derritiéndose ahí es lo que bota normalmente el acrílico cuando se derrite. ¿Sí? Entonces simplemente ya lo sacamos y nos quedó cortado. Esto de acá lo podemos limpiar con un trapo. Vamos a limpiarlo con alcohol y ya les muestro cómo nos queda. Pero vemos que ahí nos quedó bien cortado por donde tenía que cortarlo. Entonces es un truco para que, pues en este caso como me salió mal, entonces para aprovechar y diseñarse. ¿Listo? Entonces voy a limpiarlo y ya les muestro cómo queda. Y listo, aquí ya lo limpiamos y lo dejamos listo. Este es el resultado de las lámparas. En este caso lo tenemos conectado a nuestro equipo láser. Que también tiene para conectar otras cosas. Y lo apagamos y lo prendemos. Y nos quedó lista la lamparita del desfile. Y como pueden ver, se ve en 3D. Es importante que no lo dejen tan profundo. ¿Por qué? Porque la luz, ya les muestro, la luz pasa a través de todo el... Y si están muy profundo las líneas, va a tender a no iluminarme tanto las de arriba. Entonces hay que dejarle paso de luz para que si el diseño es muy alto me ilumine. En este caso se puede ver por qué. Porque aquí esta me obstruye y acá ya me está debilitando la luz. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque este chanfle acá tal vez no debía hacerlo así. Sino hacerlo directo para que me pase más la luz. ¿Sí? Y no me atraccione que aquí se coma todo esto la luz. Y aquí me debilite un poco el brillo. Pero en general el diseño de la lámpara es así. Y es bastante bonito, como lo pueden ver. Entonces nada, este fue un videíto explicándole más o menos cómo tienen que hacer este tipo de lámparas. Como les digo abajo, les dejo el paquetico de vectores que están disponibles de este tipo de lámparas LED. Y que me parecen bastante agradables y bastante lindas. Es importante que la parte que no está grabada quede mirando hacia delante de la lámpara. Y la parte grabada quede en la parte posterior. Esto es una recomendación también. Entonces nada, un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego de la Sierra de Colombia. Y nos vemos en un próximo videíto donde aprenderemos más sobre corte y grabado láser. Buen día para todos. Chao, chao. Una cosita más antes de irme. Como pueden ver en la parte de abajo se ve un poco opaco lo que tiene que ver el acrílico transparente. Ahí no está pulido. Hay que pulirlo. Se pule con pasta blanca y una felpa o un trapo. En un próximo video les estaré explicando cómo pulir el acrílico en los bordes con pasta blanca y felpa. Para que se suscriban y estén pendientes. Si, no lo hice en este caso, pueden alargar más el video. Pero en el siguiente video les explico cómo limpiar y darle pulimento. Normalmente cuando se corta, él deja un borde como opaco en el acrílico transparente. Esto lo quita la pasta blanca con un trapo. Listo, hagan la prueba. De todas maneras, voy a subir un video explicando cómo limpiarlo correctamente. Bye. Todo por hoy. Chao, chao. Chao, chao.